Desde este primero y hasta el próximo 29 de enero es el plazo para que realices tu declaración de impuestos de actividades económicas. Deber contemplado en la Gaceta Municipal número 11 de fecha 26 de septiembre del año 2007. ¿Quiénes declaran? Todas las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades económicas en el territorio del municipio Aguasay. Para cumplir con tu compromiso, debes dirigirte a la Oficina de Tributos de la Alcaldía y presentar la copia de tu RIT y el ingreso estimado 2015 o la declaración del impuesto sobre la renta. Evita sanciones. Oficina de Tributos Municipales, Alcaldía Bolivariana del municipio Aguasay.